Estamos viviendo un colapso vial en la Ciudad de México, al cual nos estamos acostumbrando, entre comillas, y que tiene costos ambientales, tiene costos en salud, tiene costos en la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad de México, que no se están enfrentando. Y en medio de este análisis aparece un proyecto de un tren bala, totalmente suntuario, que no tiene ninguna relación con países como el nuestro, para ofrecer un servicio entre Querétaro y la Ciudad de México a una velocidad extraordinaria. Vivimos aparte un escenario de recorte presupuestal por una caída dramática de los precios del petróleo. Es necesario recortar principalmente aquellos proyectos que no tienen un sentido de beneficio público. Al principio manejaban una cifra de 47 mil millones, ahora ya es 50 mil millones y al parecer esta cifra se está elevando cada vez más, casi está llegando a los 58 mil millones de pesos, como inversión total de la construcción. Esta primera etapa tendrá una longitud aproximada de 212 kilómetros. Hay algún estudio del Banco Mundial que nos dice que para que un tren de estas características sea autosostenible o rentable, tendría que estar proyectándose una demanda aproximada de 40 millones de pasajeros al año. Quiere decir que entonces la demanda que tendría que estar proyectándose al día para este tren sería de 150 mil o hasta 200 mil usuarios al día. Ellos han proyectado una demanda de 23 mil a 27 mil, es apenas el 30% de lo ideal. Algunos de los beneficios que han comentado que podría traer este tren, 18 mil vehículos saldrían de carretera, son los 23 mil pasajeros que se transportarían diariamente. Hay una proyección de disminución de bióxido de carbono que es de 95 mil toneladas y pues debido a que este viaje de México-Querétaro se realizaría en una hora, pues se estarían reduciendo dos horas menos de viaje. Pero aquí lo importante y lo sorprendente es que con esta cantidad de inversión hemos logrado estimar que se podrían construir 26 líneas o 26 corredores de sistema de transporte público semimasivo tipo BRT, que son Bus Rapid Transit o mejor conocido como Metrobús o Mexibús, aquí aplicado en la zona metropolitana. Y estas 26 líneas se podrían construir, como bien comentaba Alejandro, en las principales áreas metropolitanas que en estos momentos se encuentran en graves condiciones en los temas de movilidad, en los temas de los tiempos de recorrido, en temas de emisión de contaminantes, en las que se podría desarrollar un plan integral de transporte público semimasivo a través de estos corredores de Metrobús o líneas BRT. Se lograrían reducir 650 mil viajes diarios en auto, esta es una cifra global de todas las entidades, se estaría beneficiando a 4 millones de personas. Y un fuerte beneficio, pues se dejaría de emitir en promedio 490 mil toneladas de bióxido de carbono en cada metrópoli. Una alternativa más, que es una tendencia que ya se ha venido dando en varias ciudades del país, es precisamente la promoción del transporte no motorizado, la creación de ciclopistas, creación de bicicleta pública, conectar precisamente estas ciclovías, hacerlas intermodales con el transporte masivo y sin masivo, que fuese con el metro, con autobuses de alta capacidad. Entonces, es una inversión realmente mucho más barata, crear ciclovías y desde luego en cuestión de beneficios sociales, que permite reducir el tiempo de traslado, que permite reducir los contaminantes al dejar los autos, a que la gente deje su auto en casa. Y bueno, en cuestión de seguridad, bueno, habría que tener un programa fuerte, ¿no?, para proteger a los ciclistas y desde luego la infraestructura, que sea la adecuada, que sea homogénea, que sea segura, confortable para circular, ¿no? Gracias.